Primero unieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traerlo a paz Muy dure estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta a treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos ¿A qué ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Ellos son mis enemigos